El paradisíaco pueblo de Constanza está que arde, porque están protestando vehemente, fuertemente, por la desaparición y posterior hallazgo sin vida del cuerpo del agricultor Francisco Ortiz, de apenas 39 años. ¿Y qué hizo Francisco Ortiz? Pues se puso en medio, un tractor y se puso en medio de unos tipos que estaban extrayendo material del río Tireo en Constanza. Se opuso a ello. Posteriormente, el hombre desapareció. Desde el jueves pasado estaban mostrando sus familiares la preocupación porque Francisco Ortiz no aparecía. Y las autoridades entonces tomaron cartas en el asunto, dieron seguimiento y apresaron a dos personas que supuestamente están ligadas al hecho. Los guiaron, llegaron a guiar a las autoridades para encontrar el cadáver del señor Francisco Ortiz. Y nueva vez, señores, siguen imponiéndose, imponiendo su ley los extractores de arena, de materiales de los ríos en nuestro país. Aún, aún con la medida del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2022, de que se extrayeran materiales de minas secas para dejar tranquilos a nuestros ríos. Pero no solo eso. Recientemente, en una de las desembocaduras del río Yaque, en Guayuín, pues periodistas que fueron a, digamos, a documentar la extracción en el río, pues fueron agredidos por estos tipos. No es coincidencia que estos tipos estén campeando a sus anchas. Es obvio, además, que el Ministerio de Medio Ambiente, lamentablemente, porque uno sabe de la trayectoria profesional de Miguel Seara Hatton, que no sabe de medio ambiente, que no sabe un carajo de medio ambiente, y que tiene dos años y pico ahí ya, va a tener dos años. Sí, va a tener dos años ahí. Pues no sabe de medio ambiente y sigue ahí. Él estuvo para organizar un problema, un inconveniente, cuando se produjo el lamentable deceso de Orlando Jorge Mera. Y todos pensábamos que eso iba a ser muy breve, porque él mismo sabe, y lo ha reconocido, que medio ambiente no sabe un carajo. Y sin embargo, siguen este tipo de agresiones. No solamente con el caso del lamentable deceso de Francisco Ortiz, que por supuesto, esperemos que no quede impune, y que estos dos tipos, que para mí fueron simples ejecutores, pues que no se quede ahí. Porque uno sabe muy bien que son gente muy poderosa, que son personas muy conectadas, y que no hacen eso si no es con la connivencia, con la conchupancia, con la complicidad de autoridades, tanto locales como gente que está bien conectada con el gobierno. ¿Por qué es así? Porque vamos, señores, esto es PRM, pero también es PRD. Y el PRD se caracteriza por estas malditas vainas. También el PRD hace eso. Y aquí lo hemos manifestado en más de una ocasión. ¿Cómo invaden terrenos? ¿Cómo se dedican a esa vaina? Aquí yo he dicho que he tenido familiares. Mi padre, que fue PRDista, pues sufrió en el mismo gobierno del PRD, en su gobierno, invasiones de terreno, organizada por gente de su gobierno, por gente de su partido, en el año 1982-86, para que tú lo tengas claro. Pero a principios de este gobierno se detuvo un diputado que invadía, que organizaba la invasión de terrenos por ahí por las Américas. Entonces, no estamos hablando de cosas aisladas. Pero el diputado Domínguez, el que está involucrado en la... Bueno, no... Otra de esas... Bueno... Exacto. Ese le quitó el terreno, una villa, un terreno, sí, en Punta Rusia, a un ciudadano estadounidense, que por esa lucha asimétrica, desigual contra ese señor, contra ese diputado, perdió la vida. Por ese conflicto, perdió la vida. Yo estoy diciendo que él le quitó la vida directamente. Pero obviamente, el hombre perdió la vida por eso, por esa lucha que tenía, ese estrés que le causaba. Por lo menos, le causó estrés. Entonces, estamos hablando, señores, de algo que está totalmente planificado. Y no quiero meterme mucho en las dunas. Porque ahí, si usted se puede dar banquete con lo que está pasando en las dunas. Digo, un banquete lamentable. Y lo puede atestiguar muy bien las autoridades, digamos ya morales, de alguna manera, de Baní, que lo sufren a diario, las protestas. Porque están cercando todo tipo de terreno en las dunas. Todo tipo de propiedades. Están levantando viviendas ahí. Y las autoridades no hacen absolutamente nada. Lo que hacen es justificarlo. No, vamos. Dijo uno, un viceministro de Medio Ambiente, respecto al caso de Baní, José Maracayo, que esas construcciones están fuera de área protegida. Mi hermano, la duna entera es área protegida. No vayamos a delimitar nuevas cosas. Están acabando con las dunas de Baní. Es más, según expertos, lo que están haciendo en las dunas de Baní puede ser irreversible ya. Eso es lo que está pasando, señores. Y si te revelas, no que te revelas, si tú defiendes al Medio Ambiente, pues pierdes la vida. Eso te pasa igual que a Francisco Ortiz. Y esto no se resuelve con la LA semanal diciendo que ese caso no se va a quedar así. Tengo entendido que la Policía Nacional se ha apoderado del caso. ¿Qué Policía Nacional del diablo? Usted sabe muy bien que aquí sistemáticamente se está eliminando el Medio Ambiente. Le digo otro caso, presidente. Uno de los políticos suyos que tenía una vaina ahí, sembrada en Villa Altagracia, en área protegida. Otro más ahí, por encima de todo el mundo, y que a punto de pitola devolvía gente. Yo no sé qué ha pasado con ese, porque se lo denunciaron y supuestamente lo iba a parar Medio Ambiente, pero eso fue hace un año. Pero si tú te pones a ver a diario, por ejemplo, al doctor Ricardo Nieves en su café con Nieves, por lo menos interdiario te da un listín el doctor de las violaciones sistemáticas que se vienen cometiendo en materia de Medio Ambiente en República Dominicana. Coño, que si uno se lo reclamaba a un peledeísta que estaba ahí, José Maracayo, que estaba ahí, un tipo que no sabía ni mierda de Medio Ambiente, Ángel Esteves, que fue el último, y que se puso a sembrar de aguacate junto con un hermano de Danilo Medina, la parte de esta de Sierra Barruco. Coño, ¿por qué no se reclama estos tigres también? Que sistemáticamente están haciendo lo mismo. Y cuidado si peor. Y cuidado si peor. Es más, yo digo que es peor. Yo digo que es peor. Están lambiéndose, señores, a la gente. Y yo presumo que se va a quedar así el lamentable crimen de Francisco Ortiz. Se va a quedar así con los autores materiales, pero no con los intelectuales. Esos no van a ser apresados. Esos van a seguir extrayendo el material de tireo con otro personal. Eso es lo que va a pasar, señores. Y aquí, y aquí, ¿de qué tú me estás hablando? De que respetamos el medio ambiente. No es verdad que ustedes lo están respetando. Eso no es verdad. El primer irrespeto es poner en la dirección de medio ambiente a una persona que para nada tiene que ver con eso. Y tú me puedes decir, ah, no, pero que es un gerente que se necesita. Bueno, como gerencia ha fracasado también. Totalmente. ¿Qué más? O sea, no tienes un medio ambientalista ahí de profesión, de vocación. No puedes ponerle excusa de que ahí lo que se necesita es una gerencia. Ha fracasado como gerente este señor. Entonces, no sé qué espera el presidente de la república. Lo que tú dices de lo de Baní es bastante preocupante. En Baní se vienen haciendo bastantes denuncias de una deforestación terrible. Y efectivamente, como tú dices, la excusa, y la excusa creo que la dio el propio Hatton, diciendo que, ah, no, eso está fuera de áreas protegidas, eso tiene su dueño. Y es su dueño que está talando los árboles ahí. Tú vas a decir ahora el nombre. Como que, como que, ok, porque sea el dueño tenga un título, él puede entonces contribuir al daño del medio ambiente. Porque tiene un título de propiedad. Y creo que el presidente entonces le responde, sí, él debió pedir permiso, como quiera, aunque no está en áreas protegidas, porque estos tipos siempre tienen una excusa primero. Sí, pero, sí, pero. Coño, es sí. Siempre te meten el pero. Como la primera dama con el doctor en Ocoa que arrestaron. Sí, sí está mal, pero, o sea, siempre tienen un pero. Esto, señores, es bastante, bastante grave, grave. Y, sí, en el anterior gobierno también había, había un asunto de que no respetaban las áreas protegidas para sembrar. Pero, como tú dices, yo creo que esto es peor. No, esto es peor. Están construyendo. Esto es peor, claro. Porque, sembrar, ok, tú dirás, bueno, sembrar, bueno, es comida. Un caso, ¿no? Pero este tipo están, es construyendo edificaciones y vainas, lo que están haciendo. Estamos hablando que estamos en un gobierno, ¿de dónde viene? ¿De qué sector viene el presidente de la república? Un sector de cementerio, cementerio, hotelero y cementerio. Sí, exacto. Bueno, bueno, tiene una cementera en el parque, en un parque nacional, en el Francisco Alberto Camaño de Ño. Hay una cementera ahí. Sí, entonces, que le duele mucho el medio ambiente, yo no creo que le duela. Es como, es como dice el Evangelio, ¿eh? Creer lo que, creer lo que hacen, o sea, seguir lo que dicen, no lo que hacen. Porque lo que hacen, lo que hacen es muy, muy diferente. Están explotando el medio ambiente. Y es una, una, una cultura del partido PRD-PRM. Eso está en la, en la sangre, está en el tuétano de ellos. Invadir los terrenos, invadir esas cosas. Es una política, y no solamente invadir, usted sabe lo que implica con eso. Es destruirlo. Destruirlo sin ningún tipo de misericordia. Pero yo, yo voy a, tú sabes que yo tengo que hasta reivindicar a Joaquín Balaguer en ese sentido. Porque Joaquín Balaguer, con todo, con todo y el daño que le hizo a este país, que es un daño que se ha vuelto, bueno, se ha vuelto casi irreversible, porque lo siguen estos tigres, pues protegía el medio ambiente. Él creó cosas que quedan para la historia en esa materia, y fue el que más creó parques nacionales. Hizo, por ejemplo, el Jardín Botánico en nuestra, en nuestra capital. Parque Mirador Sur también. O sea, de los, de los pocos pulmones que tenemos en la ciudad, pues lo creó Joaquín Balaguer. Y, óyeme, a mansalva, como están pasando estas cosas, y yo repito, con la complicidad y con un, un ministerio de medio ambiente inepto, inepto, que si tuviera un poco de respeto, coño, que sea, que él mismo se lo ha faltado, Miguel Seara Jato renunciara. Eh, coño, men, definitivamente. Pero, eso sí, desde aquí vamos a darle seguimiento al caso de Francisco Ortiz, este agricultor bravo, este agricultor constancero, que, que, que perdió lamentablemente la vida, defendiendo, defendiendo sus aguas, defendiendo sus ríos, defendiendo lo que él sabe, sabía, que le daba la comida a todos en Constanza, ¿no? Él sabía lo que, lo que estaba defendiendo. Y, lamentablemente, este tipo de acciones, lo que hace es, al que quiere defender, que se asuste, que se tranque, porque al final del día lo lograron. Y si este caso se queda, en esos dos peones, en esos dos matones de poca monta, pues, el mensaje, habrá llegado efectivamente, de parte de estos malditos. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle me gusta, para seguir creciendo.